¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía aquí en la edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Más de 1,600 conductores de Minnesota recibirán un reembolso de la firma de seguros Farmers Insurance Exchange luego que la firma fue acusada de precios desleales. El Departamento de Comercio de Minnesota examinó los precios y encontró que la compañía había cobrado tarifas más altas de seguro de auto a las personas que rentan que a los propietarios de viviendas. Esto es un acto completamente ilegal y en Minnesota es penalizado establecer tarifas de seguro de auto basado en el estatus residencial de aquellas personas. Ahora la compañía acordó emitir más de 300 mil dólares en reembolsos y créditos a los más de 1,600 asegurados.